Comenzamos la ruta Danger en 3, 2, 1... Comenzamos la ruta Comenzamos la ruta Comenzamos la ruta Comenzamos la ruta Danger con 25 km, 300 m Muchas felicidades, habéis terminado vuestra primera ruta Danger Menos Andy, que ya había terminado unas cuantas Pero el resto de todos sois primerizos Así que muchas gracias por venir Esto ha sido todo por hoy A ver, nos vamos unas cervezas o algo Hasta otra ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!